Bueno, estamos en la conclusión del partido entre Leones contra Mavericks. Leones ha resultado ganador por una mínima diferencia, pero aún así fue un contundente partido. Estamos aquí con el coach, Michel Morales, quien va a hablar un poco sobre esta victoria. Bueno, muchas gracias por la entrevista y sí, la verdad, habíamos plantado desde la semana un juego difícil porque aparte de todo nos jugábamos el pase a la postemporada y afortunadamente sacamos el resultado y pues ya nos dio ese pase que estábamos buscando todas las semanas. Digamos, ya no teníamos marcha atrás y más que salir con la victoria y afortunadamente se dio la victoria. Los muchachos salieron inspirados y a dar un juego que de verdad me dejó muy satisfecho. Eran dos equipos muy similares en tamaño y fuerza y aunque tuvieron un inicio muy bueno ustedes, de pronto se vieron truncados, ya no venía una notación que marcara más la diferencia. ¿No sintieron esa presión? ¿No se vieron amenazados en algún momento? Por supuesto que sí, cuando llevas una diferencia mínima pues sí estás expuesto a que puedes controlar todo el juego y en última señal te den la vuelta o te empaten y se complican las cosas. Pero le digo que se portó muy bien el equipo a la altura y sacamos la victoria. Claro, al final casi nos empatan, pero... Sí, 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 correcto, casi nos empatan. Pero su defensa iba para el parecer fue lo suficientemente fuerte para detener la conversión. Sí, la verdad que sí se portó a la altura la defensa. Y la ofensa también. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, coach. Nos esperamos vernos pronto. Hasta luego. Informó Rodrigo Serrano. Gracias. Gracias.